Mi doctora Linda, ¿cómo vamos? Muy bien, Carlitos, muy bien, sí señor. ¿Cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente. ¿Cómo va todo? Muy bien, sí señor. El tema de hoy no es para que me tomes del pelo con las gafas. Es porque a veces me dices, es que no has cambiado de gafas, pero no, ya cambié de gafas. Ya, ahora me toca a mí. Sí señora. No, hoy quiero que hablemos de ese tema que compartíamos tú y yo esta mañana precisamente. Las gafas las utilizamos básicamente tú y yo, porque tenemos obviamente estos aparaticos, los celulares, y tienen un destello y tenemos gafas con filtro que nos ayudan a minimizar ese daño que obviamente hacen todos estos aparaticos. Y obviamente porque sí, con el paso de los años ya hemos llegado, digamos, a las situaciones de desgaste normal. Hemos pasado la presbicia y todo lo demás. Pero hoy tenemos un tema muy importante que nos han pedido mi doctora Linda. A ver si tú, que eres escritora, conocedora, investigadora, nos hablas de cuál es la mejor vitamina para la visión. ¿Te parece? Ah, bueno, me parece muy importante ese tema. Sí señor, para saber qué hacer uno cuando la visión de verdad... Estamos hablando ya no de predice que se produce de la edad, sino cuando se es joven y se es adulto normal. Muy bien, ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo están los ojitos de ustedes? Quiero preguntarles. Tienen que hacer mucho esfuerzo, no ven bien, hay problemas de refracción de la luz. Bueno, ¿qué está pasando con sus ojitos? No importa la edad que ustedes tengan. Máximo, si utilizan demasiado el celular, todos los días hay ojo seco, hay resequedad ocular. Ojo con eso y hay otras alteraciones que después estaremos hablando. Pues ese es el tema del día de hoy. Estamos preparados porque todos, todos, todos los que gozamos de ese privilegio, los que no nos den con el alma, que es lo más importante, a ellos también nuestro abrazo y nuestro respeto y nuestro cariño. Gracias don Armiro, gracias don Hernán, gracias a ustedes los mejores oyentes. Recuerden, calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto, 249-5406, 548-8339. Estamos dándoles otro celular, el 301-410-7603. Bueno, mi doctora Linda, todos tenemos, los que tenemos la facultad de ver, de ver las cositas y las maravillas que nos dio el Señor, respetando a aquellos que no pueden disfrutar de, por alguno de otro motivo de la visión, pues a ellos nuestro respeto y cariño, como les digo, pero son personas realmente maravillosas con los talentos fuera de serie en la voz y en la audición y en la memoria y el conocimiento a ellos porque hemos conocido unas personas, wow, fuera de serie. Pero mi doctora Linda, los que todavía gozamos de este privilegio, ¿qué hacemos o qué podemos hacer para mantener nuestra visión, para que se vaya minando ese desgaste? Ahora que estamos bombardeados por televisores, por todos estos artefactos electrónicos que nos invitan a trabajar, a ver, pero que nos mantienen ocupados y hace un desgaste visual bastante grande. Sí, es muy importante que nosotros sepamos que hay que consumir vitaminas porque hemos dicho aquí a través de los diferentes programas que las vitaminas regeneran. Sí, señora. Y que cada vitamina tiene una función en nuestro organismo. Sí. Aquí vamos a hablar, como estamos hablando de la vista, vamos a hablar de la vista. Nosotros tenemos que decir que la vista, la vista para todo ser humano es muy importante. Sí, señora. Pero también hay que saber también cómo cuidarla. Sí. Y nosotros vamos a hablar un poquito de la vitamina A. La gente cree que la vitamina A es solamente para la piel. No, también tiene que ver con la vista, tiene que ver con el cabello, tiene que ver con el fortalecimiento y desarrollo normal del organismo. Sí. Porque la gente cree que no, que es solo así y no mal. Y con otras afecciones que puede tener el cuerpo, la vitamina A juega un papel importantísimo. Entonces, si nosotros hablamos de la vitamina A, tenemos que decir que también ayuda al mantenimiento de los dientes. Claro. Claro. Al fortalecimiento del tejido óseo. A los tejidos blandos. Sí, claro. Y óseos. También ayuda a las membranas mucosas. Y también ayuda a que tengamos una piel sana, ¿no? Sí. Una piel muy sana. Bueno, considero que si nosotros consumimos la vitamina A, también la vamos a mejorar nuestra visión. Sí. Y vamos a disminuir los casos de cataratas y glaucoma, ¿no? Eso es importante que nosotros sepamos eso porque hay veces creemos que solo para la piel o que solamente para ayudar a la visión, pero también la vitamina A nos favorece a nosotros que tengamos una buena vista. Es que hay un capítulo importante, tú lo decías, mi doctora Linda, ya que hemos tenido la fortuna esta semana de hablar, bueno, la semana anterior realmente, con varios profesionales de la salud visual en Colombia, oftalmólogos y optómetras, que nos han orientado acerca de este tema, ¿no? Hay que decirlo. Y nos han dicho que obviamente hay elementos importantes como la vitamina A, como la luteína, la cesantina, que digamos que ayudan notablemente a la salud visual de las personas. Aquí juega un papel importante todo lo amarillo y todo lo verde, mi doctora Linda. Todo lo que son verduras, todo lo que son frutas amarillas, tienen esa particularidad. Como en la parte trasera, digamos en la mácula, se empieza a dar la visión. Entonces, ese capítulo es importante que se haga un refuerzo con nutrientes, con vitaminas, con minerales. Claro, que si bien es cierto que tomamos la vitamina A como referencia ahorita, sabemos que la vitamina A siempre regenera, pero también es necesario saber que tenemos que limpiar la sangre, tenemos que estimular la irrigación, tenemos que estimular la oxigenación y eso hay que hacerlo con las sales minerales. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos el extracto de zanahoria, sabemos que la zanahoria es rica en betacaroteno, al entrar a la sangre se transforma en vitamina A. Cuando nosotros consumimos las verduras, sabemos que son ricas en sales minerales y van a limpiar la sangre. Eso es muy importante que lo sepamos y que allí nosotros vamos evolucionando. Pero si bien es cierto, nosotros por mucho que comamos muy completo, no alcanzamos a los 91 nutrientes. Entonces, como no alcanzamos a los 91 nutrientes, nosotros siempre hablamos de suplementos de vitaminas, como dice el VitaJ en la mañana, para recibir todas las vitaminas y que de verdad regeneren nuestros órganos. Pero también hablamos del nutri J en la noche, que es de todos los nutrientes que nos ayudan a limpiar, a oxigenar y también a regenerar. Claro, pero hay un capítulo, perdón que te interrumpa, estoy viendo aquí en tu libro, es que para los que nos siguen ahora en redes, ustedes han visto que nosotros simplificamos nuestro libro, el de la doctora, básicamente para nosotros, para que nos quede más fácil, no estar pasando páginas para que no se vea tan feo ahí mientras que ustedes nos ven. Pero veo yo aquí, que tú dices en el libro Manantial de la Eterna Juventud, hablas del mango, de la papaya, de la naranja, del melón, de la guayaba, y que obviamente son coayudantes porque no solamente le van las defensas, sino que ayudan notablemente a la microcirculación también. Y hablas de las fresas, la mora y la uva, lo que estabas diciendo ahora, que el melón y la guayaba juegan un papel importante también. Claro, el melón es rico en vitamina A y es rico en vitamina E y también es rico en vitamina K. Entonces el melón no solamente para hacer un cerrar efínteres, sino que también nos ayuda a la piel, nos ayuda a la circulación, es muy importante que sepamos eso. También lo de la línea roja tenemos que hablar, por ejemplo, lo que es la fresa, la mora, la uva y el guineo, porque son las frutas, diría yo, y que nos ayuda a arrastrar mucha grasa, como es el caso, por ejemplo, de la fresa, que ya está potencializada allí con sus vitaminas. Ayuda a limpiar todas esas grasas, vitaminas y sales minerales, que ayuda a limpiar toda esa grasa adherida a las paredes de venas y arterias. Y también hablamos, por ejemplo, del fermento de mora, que también ayuda a limpiar la sangre de trigo y céridos. Hablamos del fermento de uva, que tiene también vitaminas y tiene sales minerales, nos ayuda muchísimo por su alto contenido de hierro, a una buena oxigenación. El de guineo, que nos ayuda a desbaratar trombos, entonces nos ayuda muchísimo a una buena circulación, que es importante, por ejemplo, cuando tomamos la vitamina, una buena, una sangre limpia, una buena digestión y una buena asimilación, garantiza que los elementos que van en esos alimentos que consumamos, pues cumplan con la tarea perfecta de ayudarnos a estar mejor, no solo en circulación, digestión, sino también en la vista, porque sabemos nosotros que si nosotros y nuestro organismo no está funcionando correctamente y si hay deficiencia de la vitamina A, por ejemplo, pues se produce ya la parte de la pigmentación también se afecta. También aseguramos una ceguera ahí nocturna fuerte, entonces necesitamos de la vitamina A para nutrir también otras partes del cuerpo, como otras partes también en el caso del ojo, como la córnea, y también esto ayudar para que haya humedad en la vista. Y no haya ojo seco, para que no estén secos, porque eso es como si tuviera una harina en los ojos. Uy, sí, qué cosa tan aterrador. Los ojos duelen. Entonces es muy importante que sepamos nosotros la importancia de la vitamina A. Claro que yo también tengo que hacer una aclaración. Señora. Cuando la mujer está gestada no debe consumir vitamina A. Muy bien. No debe consumir vitamina A, sino en lo que van los alimentos, por ejemplo el extracto de zanahoria, en esas cosas. Pero ir a tomarlo así ya concentrada en una cápsula, en una tableta, no. Lo mismo, uno nunca se debe acceder con la vitamina A. Cierto. Tiene que ser preciso. Pero bueno, es muy importante que nosotros sepamos la necesidad de mantener nuestro cuerpo, todo desde la vista, cabello, todo perfecto. Y si lo hacemos, por ejemplo, recogiendo toxinas con la arcilla y la melaza, estimulando el hígado con el alcahuesa, ayudándonos a limpiar la sangre también con el agua de plantas, porque del T1 al T7 es una maravilla. Limpiarse uno, limpiar toda la sangre, limpiar los órganos, estimular toda la parte digestiva, es supremamente necesario. Y si ya nosotros le damos a suplementos como el VitaJ en la mañana, en el 3J en la noche, reforzamos con una vitamina A, si así le requiere. Pues de verdad que, y con todos los nutrientes que ya hemos hablado, pues nosotros podemos llegar a recuperar si es que hemos perdido Vista, o por lo menos a mantenerla, ¿no? Si la persona la tiene bien, pues entonces es muy importante que la mantengamos, porque es que comúnmente se pierde mucho, mucho la Vista, y cuando ya se llegan los años, ya no se ve y de adaptarse uno a no ver, sino que siempre tener unas gafas para leer o decirle, ¿qué dice acá?, decirle a otra persona, es duro, pero si nosotros nos cuidamos un poquito más, pues vamos a tener una muy buena vista. Muy bien, yo quiero invitarlos para aquellos que de pronto tienen algún problema visual, primero que visiten un profesional que tenga nombre, que se ha conocido y reconocido, que esto es bastante importante, ¿no? Hay una diferencia grande entre el oftalmólogo y el optómetra, ¿no? El optómetra es el que mide la distancia para saber si uno, qué tanto necesita estos aparaticos que se llaman los lentes o las gafas. Y ya el oftalmólogo es el que ve si hay alguna complicación, más allá de pronto de otro orden y que requiere algún tratamiento especial. Los teléfonos para que pidan los alimentos, el 249-5406, el 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225, 2221, el sector del 7 de agosto. Otro celular, el 317-670-7680. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, sigan compartiendo el programa, por favor, que es muy importante. Ya vemos que nos saludan de muchas partes del mundo.